Muy buenas tardes para todos ustedes, le está hablando Héctor Ramírez de Empresa MISolar. Hoy hemos instalado un sistema aquí en Barrio La Esperanza, sector de aledaño a Zarzal, ya que esta familia estaba necesitando una proyección energética con un sistema de capacidad de 150 vatios de potencia en sistema de paneles. En este momento les voy a dar una proyección de un pequeño kit de energía solar fuera de red para brindar un beneficio ambiental, social, económico de este núcleo familiar. Podemos ver lo que es un sistema de inversor, controlador y batería, el cual nos va a dar un desempeño energético. También vamos a tener lo que es la parte de una iluminación a 12 voltios, independiente en caso de emergencia para tenerlo fluctuante durante la noche. Aquí tenemos la iluminación, como podemos ver al fondo, a 110, acá también podemos ver la iluminación y en la parte de afuera. Línea de televisor, como podemos ver en estos momentos, está funcionando. Tiene una ventaja también la iluminación exterior y a la vez vamos a mirar el proceso de lo que puede representar también para la extracción de agua y prender una licuadora para hacer lo que es la acusión de los alimentos. Y a la vez el proceso de extracción de agua, que ellos lo tienen muy rudimentaramente, pero lo tienen por el momento asequible. Esta viabilidad es un desempeño energético con un gran beneficio ambiental, social para las familias que muchas veces utilizarían y utilizan en estos momentos plantas a gasolina. Los altos costos en el departamento del Valle incluyen y la escasez económica incluye que la viabilidad de estos nuevos tipos de sistemas ambientales generen un beneficio económico, social y a la vez una proyección de generación cultural en el proceso energético. Esperamos de que les sirva de vital importancia esta información para todas las familias y todas las personas que tengan aledañas compartan unas buenas ideas que pueden llegar asequibles a mejorar la calidad de vida de todos y para todos. Les hablo para ustedes Héctor Ramírez de Empresa Mi Solar. Haz parte del cambio. Tú eres el cambio. Muchas gracias.